Oye viejón de oro, ven y déjame abrazarte Dame darte un beso, que quiero felicitarte Yo también como tú, tengo muchos amigos Más nadie se compara, contigo viejo el mío ¿Qué te puedo decir, a ti mi hijo adorado? Agradecerte mucho, por tanto que me has dado Tanta felicidad, y estar siempre conmigo Como tú dices, nadie se compara contigo Gracias por ser mi amigo, y ser como mi hermano A ti siempre mi padre, yo te echaré la mano Con eso estoy seguro, que si algún día yo los dejo Yo no voy a fallarte, tú lo sabes mi viejo Viejo, gracias por ser mi amigo, ser como mi hermano Venga esa mano ¿Qué te puedo decir, a ti mi hijo adorado? Agradecerte mucho, por tanto que me has dado Tanta felicidad, y estar siempre conmigo Como tú dices, nadie se compara contigo Gracias por ser mi amigo, y ser como mi hermano A ti siempre mi padre, yo te echaré la mano Con eso estoy seguro, que si algún día yo los dejo Yo no voy a fallarte, tú lo sabes mi viejo